¿Cómo podríamos automatizar Linkedin? Y lo cubramos un poquito, con un CRM y con una ActiveCampaign. Tú lo que haces es, conectas con alguien. Primero lo buscas y luego conectas. Y luego, en caso de que él conecte contigo, entonces tú ahí, ¿qué haces con él? Yo lo que digo es, yo conecto con alguien, le envío un mensaje y el tío hace un clic. En ese clic, por ejemplo, el tío me entra en un ActiveCampaign y ya lo tengo pillado, porque le doy un PDF a cambio, por ejemplo, y ya tengo el mail, y ya tengo los datos y ya sé lo que va a hacer. Claro, pero si tú ahora, tú coges y le mandas un mensaje de contacto y el tío contacta contigo. Yo ya sé que ha contactado contigo porque tengo los últimos contactos que yo tengo, con lo cual yo puedo detectar que a través de la campaña que has hecho de la automatización, ha contactado contigo. Bien, le has mandado un mensaje y ahí le has dicho que soy muy bueno y tal y te paso un enlace. Si tú pones demasiada publicidad en el primer mensaje que le mandas, estate seguro que te va a mandar de paseo. Bueno, pues imagínate que contactamos. O sea, yo te envío un mensaje de hola, ¿qué tal? ¿soy tal? Y ese es el primer mensaje. Y el contacto. Y entonces tú vas y le contestas un segundo mensaje que tienes automatizado de ¡Ostras! Muchas gracias por contactar conmigo. Oye, pues estaremos en contacto tal. Y te lo metes en el CRM. De tal manera que, en función del perfil que tú ya has definido, es un perfil que te interesa para vender, para comprar, para no sé qué, para no sé cuánto, lo metes en un funnel. Vale, ese funnel le dices dentro de tres días le mando un mensaje más con un artículo relacionado con sin venderle nada. ¿Lo ves, no? Lo veo. O sea, un artículo, un artículo de valor, pero que no le estás vendiendo nada. Oye, yo sé que a ti te interesan las ventas. Oye, mira, he visto este artículo porque no te lo miras, porque es muy interesante. No es ni publicidad, ni es nada, ¿no? Simplemente, ¡pam! Al cabo de una semana... En ningún momento, en ningún momento, jamás hablo de publicidad. Siempre hablo de contenido relevante. Claro, por eso. Tanto si es un lead magnet que se tiene que descargar, como si es un artículo como tú bien has dicho. Efectivamente. Normalmente la estrategia funciona en, oye, yo, ¿qué pupa tiene mi cliente objetivo? ¿Quién es? ¿No? La pupa es 1, 2, 3, 4. Y yo hago, hablo sobre el 1, 2, 3, 4. De la misma manera que ahora tú y yo estamos hablando sobre la pupa de nuestro cliente objetivo que necesita automatizar procesos en LinkedIn, en B2B y también a través de Funnel, ActiveCampaign, etcétera, etcétera. La idea... La primera acción es seleccionas el perfil. La segunda acción es contactar con él, mandándole un mensaje. La tercera acción es de él, que es acepto el contacto. Y a partir de ahí, ya... Automáticamente, vale, automáticamente... le puedes mandar un segundo mensaje de muchas gracias por no sé qué y ahí le puedes mandar un artículo de lo que se te... O sea, un mensaje ya personalizado en función del perfil que tú hayas definido, ¿no? Sí. Porque puedes definir uno, dos o tres perfiles con contenido diferente para cada perfil. Aquí tenemos nuestro LinkedIn. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago o lo que se puede hacer es en nuestro LinkedIn enviar un mensaje a un público objetivo que sea del estilo hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mensaje 1. ¿Vale? Bueno, primero el automatismo lo que hace es buscar quién es ese público objetivo y enviar el mensaje automáticamente, ¿verdad? Sí. Vale, automatismo. Esto es lo primero que hace es buscarlo. Lo segundo que hace es enviarle un mensaje. A partir de aquí, no podemos saber con el apio programación qué dice este tío que contesta. Yo puedo saber qué ha contestado, pero no el qué, porque ya para poder hacer eso necesitarías hacer una extensión neurolingüista para saber si la opinión es negativa o positiva, pero tendrías que luego meter ahí un robot que detecte lo que ha puesto para que él pueda contestar de forma automatizada en función de lo que él ha preguntado y ya te va a hacer cosas más complejas. Pero sí puede saber pero sí puede saber si contesta, ¿no? Sí, eso yo creo que podríamos saberlo. Entonces, en nuestro CRM, en nuestro Google Sheet o en nuestro Google, podemos tener perfectamente en la base de datos del cliente A, del B y del C y saber si este tío ha contestado o no. Tiene un punto el que sí. Te voy a poner un ejemplo en donde podría utilizarse el sistema que de hecho ya lo estás usando cuando tienes la versión de pago de LinkedIn que es, imagínate, una empresa de reclutamiento de talento y que busca un programador con una serie de cualidades. Imagínate que quieres que sepa Java que es algo que se usa mucho en programación, ¿no? Oye, pues haces una búsqueda de todos los programadores que saben Java y además vamos a trabajar en remoto, con lo cual me da igual la ciudad. O que solo los quieres de Mallorca, de Palma, Mallorca, pues buscas todos los que tengan Java y tal. ¿Y qué haces? Si los tienes en tus contactos, le mandas un mensaje. Hola, mira, que mira, tenemos un puesto de trabajo que se amolda tus características. Para eso tenías que hacer un análisis del perfil, ¿no? Y entonces esperas y él te contesta oye, lo siento, estoy trabajando, pam, bueno, está trabajando, pero no ha dicho que no. O lo puedes mandar un mensaje diciendo oye, mira, ya sé que estás trabajando, pero ¿te interesaría recibir inputs cuando yo esté buscando a alguien relacionada con Java? Y te dirá pues sí, pues no, pues tal vez. Este sería un ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que tú tienes una oferta de trabajo de un cliente tuyo, lo metes en tu base de datos y dices busco gente de Java y los metes y le mandas un mensajito. ¿Por qué? Porque hoy a lo mejor no te interesa el trabajo, pero a lo mejor mañana sí te interesa. Ese sería un ejemplo. Ese es fácil porque es un busca de talento. Otro sería el tema de vender. ¿Qué vendes? Bolsas de papel, como aquel tío. Bueno, pues este, bolsas de papel, tendrás que buscarte cuál es el nicho, pues serán directores de empresa, de marketing, de no sé qué, que organizen eventos. Pues vas a tener que ir, pero claro, para poder venderle algo, antes tendrás que darle un feedback de hola, ¿qué tal? Soy experto en marketing. Vale. Oye, que tengo una fábrica de bolsas. ¿Cómo enganchas a ese tío para que no te cuelgue y te diga es que me estás vendiendo publicidad y yo no quiero ahora publicidad? O sea, cada cliente tienes que estudiar cómo vas a entrar a esos potenciales clientes para que no quemes tu LinkedIn. Bueno, se tiene que estudiar evidentemente la parte que no hace el robot, qué mensaje se emite, que no sea publicidad, que sea de valor. Y los cuántos mensajes le vas a ir mandando hasta que tú al final le haces la propuesta comercial. Porque así en el primer mensaje... Entonces lo suyo sería entrarlos dentro de Antif Campagne, dentro de un sistema de funnel. Puede. Sí. A ver, la cuestión es... También puedes coger y decirle hola, mira, que te... tengo algo que te podría interesar y tal, ¿me pasas tu mail por aquí? Entonces tienes tu mail y ya le pasas en el funnel. Porque el funnel al final, para pasarle un funnel, tienes que enviarlo a algún sitio. O bien a un software externo, un enlace externo para que continúe el funnel, o bien lo haces a través de LinkedIn. Y luego ya al final terminas o mandándole un mail o llamándole por teléfono. En temas de LinkedIn es, uno es el tema de altas de conexiones, otro es el tema de los mensajes y otro es el tema de los mensajes automatizados y qué mensajes le vas a meter en función del CRM. Porque tú puedes generar una especie de CRM y ponerle tiempos. Por ejemplo, primer mensaje lo haces en el momento en que contacta, el segundo al cabo de 24 horas o una semana y el tercero al cabo de un mes y eso lo haces de forma automatizada con todos tus contactos. Bien, entonces, siguiendo un poco lo que estás comentando, esto más o menos quedaría de esta manera. Voy a borrar lo que hay aquí. Entonces, nosotros primero contactamos con el cliente. El cliente es una persona. Entonces, la primera automatización es contactar. Se contacta con él. La segunda es el primer mensaje. Bueno, en el contactar ya le mandas un mensaje. También, contacta con mensajes. Siempre se suele hacer así. Buena idea. El segundo es un mensaje al cabo de X tiempo o instantáneo. Oye, gracias, instantáneo. Luego te explico la idea. Bueno, el instantáneo sería en el momento en que él te da el ok. Oye, muchas gracias por contactar. Ese sería el segundo mensaje. Vale, dar ok o al contestar cualquier cosa. Y al cabo de X tiempo sería el tercero. El tercero, el cuarto, el quinto. Yo te digo cómo lo hilo todo esto. Entonces, si tenemos esto, lo que yo hago con este primer mensaje, el mensaje de contacto, se supone que nuestro sistema automatismo lo que hace es llegar a los directores financieros de empresas del sector náutico porque así lo hemos decidido, así lo ha decidido nuestro cliente, automáticamente yo aquí ya le pongo un link, aquí le pongo un link del tipo hola Pepe, me encantaría estar en contacto contigo, si te puede resultar interesante, puedes mirar esta noticia o si me das tu email te envío una noticia interesante sobre este tema. ¿Para qué? Para que vaya ActiveCampaign y ahí ActiveCampaign y ahí entre en los fullers, entre comillas. Da igual, si no lo clica, cuando el automatismo detecte que ya se ha hecho amigo mío y que me contesta con cualquier cosa porque no tenemos posibilidad de saber qué contesta, automáticamente le responde con el segundo mensaje y el segundo mensaje es un automatismo instantáneo, o sea, que me da ok y me contesta oye, gracias, pero no me interesa o oye, gracias, pero sí me interesa. Si en el primero le metes algo así como pincha aquí que te pasa un enlace y tal, es muy posible que en el primer toma de contacto directamente ya te contacte. Bien, pero puede ser que le ponga pues simplemente oye, me gustaría contactar contigo gracias, un abrazo Juanjo Mengual abajo www.linkedintutorial.es y que cuando autorice el link de un tutorial en la landing ya pone bájate el pdf gratis y ahí sí que pone el dato ahí, simplemente es la título de información. Ahí podría ser, pero como ya le digas no sé qué, tú confirmas, tú le pones Gabriel, Gina, tal, pero si tú le metes ahí ya, oye, te paso un enlace para que le eches un vistazo y ve que es un... No, vale, Gabriel, el primer mensaje se hace así, el segundo, en el momento en que esa persona contesta, no sabemos qué, se lanza el automatismo, gracias por contactar o por aceptar mi contacto, en cualquier caso, me imagino que sigues en el sector porque esta noticia te podría interesar donde hay un segundo link. Eso, eso podría ser, pero se ve muy, muy, se ve muy forzado el que tú ya le estás mandando un enlace a ver que... que esa es la publicidad. Que si quiere, no es publicidad, es algo que es de su sector y es interesante, siempre. Entonces, con ese segundo link, pues nosotros, si ya se ha registrado la primera vez, sabemos que ha visitado la página, pero ya lo tenemos registrado. No, pero no sabemos que ha visitado la página. Sí, porque si lo tenemos registrado de la primera vez, sí, con ActiveCampaign, yo sé si esa persona detecta la IP y sé que esa persona está visitando determinadas páginas en el resto de su vida. Pero la segunda sería, que no lo ha hecho la primera vez, pero la segunda, de contestación automática, sí que se mete en la página, aunque sea un Calendly, de decir, pues venga, quiero una cita contigo que me expliques esto. Pues venga, al Calendly.com para concertar cita directamente en el Google Calendar. Y luego, al cabo de un tiempo, que es el que tú decías, pues han pasado, pues imagínate, ha pasado pues dos, pues un tiempo, por ejemplo un mes, y tú me puedes decir con el automatismo, puedes decirle, oye, que sepas que por cierto, esta noticia creo que te puede interesar. Y ahí es donde está. Me gustaría hablar contigo sobre un tema. Te iría bien la semana que viene y en ese forzar, forzar día y hora, es cuando él, es un ejemplo evidentemente, pero yo lo estoy haciendo con algunos clientes y tú también en el sentido de decir, oye, ¿quieres una cita? ¿Quieres una cita concreta la semana que viene? Pues clica aquí al Calendly y la tenemos y ya está. Entonces, la cuestión es que tenemos un automatismo, primero, que busca la persona que nosotros estamos buscando como cliente objetivo, segundo, que le envía un mensaje de contacto, tercero, que le envía un mensaje de respuesta cuando contacta y cuarto, que al cabo de cierto tiempo le envía un tercer mensaje con, evidentemente, todo esto servirá desde el minuto en el que todos los mensajes no sean ni abusivos y tengan un contenido relevante. ¿Estamos de acuerdo? Detecto que he contactado contigo y luego él que ha contactado contigo. Esa es la parte que yo puedo hacer y luego mandarle un mensaje personalizado. Es un autoresponder, ¿eh? Sí. De momento sería una utilidad automatizada de autoresponder. Cuando nos entra en ActiveCampaign ya tenemos los datos de que ha entrado y con lo cual tenemos el mail, el nombre y sabemos que tiene interés. De hecho, si tú haces 20 20 altas, 20 contactos cada día y recibes 5 perfiles que al final te contactan, oye, pues no está mal porque tienes ahí un ratio y luego tú vas viendo cuántos de esas personas al final han contactado y cómo haces el seguimiento. Además, lo vas midiendo, ves los tiempos, cuándo es mejor momento para enviar, cuánto tardan de media en contestar, ese tipo de cosas, puedes intentar verlo. Sobre todo, lo más interesante es que podamos hacer un traje de medida, pero sabiendo esas tres cosas que podemos contactar de manera segmentada, que podemos enviar un mensaje en el primer contacto, que podemos mandar un mensaje automatizado cuando nos contestan y que podemos enviar un mensaje automatizado y programado en un momento dado a todos los que nos han contestado. Al final, ha llegado un proceso en el cual intentar sacarlos de ahí, de LinkedIn para que se suscriban o para que visitan una web concreta. Eso ya sale de LinkedIn, pero la parte automatizable es esa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!